Música Civilistas baracuenses se solidarizan con madre en huelga de hambre Miembros del movimiento Juan Pablo II se solidarizan con Mayra Conllejo García quien se encuentra en huelga de hambre exigiendo el retorno de su hijo desde Bayamo a Villaclara Mayra quien cumple hoy día 4 de noviembre 28 días en huelga de hambre en la provincia de Santa Clara en la vivienda de Damari Morias Portiele, miembro de la coalición central opositora se encuentra en delicado estado de salud debido a la abstinencia de alimento y a su avanzada edad ya que la misma cuenta con 60 años Los civilistas de la referida organización expresan su decisión de revisar una vigilia en apoyo con Lledo García y a su hijo al considerar justa su demanda y responsabilizan al gobierno del dictador Raúl Castro Ruh por lo que le pueda suceder a Mayra además de manifestar sus recursos al gobierno y de realizar un llamado a las organizaciones de centrales de los derechos humanos dentro y fuera de la isla para que se solidaricen con Mayra y le brinden su apoyo Los miembros del movimiento Juan Pablo II acusan al gobierno cubano por su indolencia y exigen la renuncia del actual mandapario cubano así como su presentación a la justicia por los crímenes cometidos y por la impunidad de que gozan los representantes del Ministerio del Interior Reportó Francisco Luis Manzanet Ortiz Presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II Miembro de la Alianza Democrática Oriental y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo Miembro de la Alianza Democrática